Más de 600 estudiantes son los perjudicados del Colegio Municipal Agropecuario por la falta de transporte escolar. Asociación de Padres de Familia buscan ayuda ante los gobiernos. Los padres de familia del Colegio Agropecuario del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la falta del transporte escolar en esta institución educativa. La Asociación de Padres de Familia no está de acuerdo que reciban sus clases en el casco urbano de la capital araucana. La situación que más nos preocupa en el momento es que no tenemos transporte escolar. Entonces, todos los proyectos productivos que hay en el colegio van a quedar atrasados. ¿Por qué? Por la simple situación de que no, que nos trasladamos al Colegio Santander. O sea, no estoy de acuerdo que un colegio, que es el único colegio agropecuario que hay, quede abandonado porque no hay transporte. La única solución es que no, no hay transporte y que tenemos que trasladarnos acá al pueblo. Todos los chicos quedan allá abandonados. Sandra Garrido, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario de Arauca, manifestó que el rector de la institución educativa solo les ha comunicado que no hay transporte escolar. Pues con el rector hemos hablado y él nos comenta que solo le dicen que no hay transporte, que no hay transporte, que no hay dinero, que no hay dinero, pero tiene que haber alguna solución para no quedar el colegio abandonado. Esta institución educativa cuenta con 600 estudiantes que se están viendo perjudicados con sus proyectos productivos por la falta de transporte escolar. Los proyectos agropecuarios en este momento quedaron abandonados porque los estudiantes no pueden asistir al colegio. Sí, queda todo abandonado, o sea, todo se va a pique porque, por ejemplo, están ensinando pasto, están con lo de los cerdos, con lo de las gallinas y todo eso queda ya abandonado porque ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a estar pendiente de eso? Según la Asociación de Padres de Familia del Colegio Agropecuario del municipio de Arauca, el secretario de Gobierno Departamental se comprometió con donar una caneca de combustible para los buses. ¡Gracias! ¡Gracias!